Finalizando con este mes de agosto en esta semana, no te pierdas la oportunidad de profundizar y conocer las facetas de nuestro Señor Jesús, facetas que Él quiere revelar a tu vida, solo dispón tu corazón. Del 28 al 31 de agosto, facetas de nuestro Dios, reveladas a nuestras vidas, conoce a nuestro Dios en sus diferentes facetas. Dulce cantor de Israel, el médico de los corazones rotos, padre de huérfanos, Dios, arquitecto constructor, son una de las tantas facetas mediante las cuales el Dios vivo se ha revelado en multitudes de vidas a lo largo de estos más de 36 años de ministerio. Ahora, tú también puedes conocerlo. Eso no es todo, porque a partir del viernes 1 al domingo 3 de septiembre de 2023, estaremos con una serie de mensajes que transformarán tu desierto. Sábado 2, recibirás consuelo y la salvación de tu alma, viernes 1 de septiembre. Cambiaré tu desierto en paraíso y en huerto del Edén. Sábado 2, consuelo para tu interior. Domingo 3, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, solo por las plataformas oficiales de este ministerio, que llevan el nombre de nuestro amado pastor e ingeniero Ricardo Claure Peñalosa. Siga la transmisión por Facebook, YouTube y X, antes Twitter. Sigue la transmisión en vivo en el siguiente horario. 18.00 México, Central Standard Time, 18.00 Guatemala, 19.00 Ecuador. Que nuestro Dios historiador te bendiga.